Esto es otro de los grandes elefantes en la habitación de los cuales no se quiere hablar. Los fabricantes de automóviles comienzan a darse cuenta de la trampa en la que han caído, pensando que de verdad era posible sustituir todo el parque de vehículos de combustión por coches eléctricos. Esto es inviable. Lo hemos dicho también por activa y por pasiva, no hay materia prima suficiente para poder conseguir esto. El coste es estratosférico. El gigante alemán Volkswagen ha decidido detener la producción en su fábrica de Emden, que fue reconvertida el pasado año para fabricar exclusivamente modelos eléctricos. Se anunció a bombo y platillo y ahora van a despedir una quinta parte de la plantilla y retrasan la fabricación de determinados modelos hasta 2024. ¿Por qué? Pues porque no hay suficiente demanda. Es que las previsiones de demanda que nos llevan anunciando gobiernos, empresas, grupos de estudios, lobbies, no se están cumpliendo porque estaban infladas para justificar una operación de ingeniería social que puede destruir una de las industrias principales de Europa, afectando especialmente a la locomotora alemana, pero no exclusivamente, porque Francia, Italia, incluso España, tienen economías en las que el sector de la automóvil era responsable de una buena parte de la actividad productiva nacional. En el caso de Volkswagen, las ventas de coches eléctricos están un 30% por debajo de las estimaciones con las que había realizado su plan de negocio, que contemplaba una inversión de unos 120.000 millones de euros en el próximo lustro, precisamente para electrificar y digitalizar sus vehículos. Electrificación y digitalización que no se puede hacer sin la materia prima china. Y esto se produce meses después de que el gigante norteamericano Ford también anunciara importantes recortes de empleo en Europa, no solo porque no hay demanda suficiente, sino porque el proceso de fabricación de este tipo de vehículos necesita un 40% menos de personal, según los cálculos de Ford, respecto a los tradicionales de combustión. Y esto es una tendencia que va a ir en aumento. Hay casos paradigmáticos, por ejemplo, Lordstown Motors, que es el especialista estadounidense en camiones eléctricos, que Donald Trump anunció en su día como el salvador de Ohio, en la deprimida ciudad de Ohio, acaba de declararse en quiebra. Elon Musk va a rebajar los precios de los Tesla para intentar apuntar a una demanda que realmente no tira, y es algo que dijo que no en qué iba a hacer, ¿no? Y este es un nuevo ejemplo de lo que suelo denominar la soga verde, porque es que nos estamos suicidando, destruyendo actividades económicas que funcionaban con productos que la gente demandaba, por otras que van a conseguir el objetivo de la descarbonización, pero no facilitando a todos los coches eléctricos, sino reduciendo las posibilidades de que las familias puedan tener un vehículo propio. Es un autosabotaje industrial, es una catástrofe comercial, y puede serlo también económica y social. El famoso no tendrás nada y serás feliz, ¿no? Ese eslogan que define también el tipo de sociedad insostenible que nos quieren vender, ¿no? Los fabricantes se han dado cuenta, solo con dinero público, solo con promesas, solo con regulaciones, no se puede hacer que funcione la economía. Esto hay muchos ejemplos en la historia, y parece que algunos no han leído muchos libros y se han dedicado más a leer los boletines oficiales del Estado de Evo.